... ... ... Parece que hace un invierno un poco raro, ¿no? Lo mismo hace frío Lo mismo hace calor A Tomás ¿Pero qué has hecho? Mira cómo te has puesto Toda la comida por el suelo ¿Qué ha pasado? No te preocupes, yo te ayudo Nico Sí, lo sé, abuelo Sé cuánto lo querías Pobre Nico No voy a poder con esto Quería morirme con lo de Nico Y ahora mi marido así No voy a tener fuerzas, no Tranquila No, no todo pasa nada Tienes que coger ¿Qué ha hecho a eso? ¿Yo? ¿Cómo? No sé No sé qué puedo hacer Que toquen por ello Vamos Así Se han registrado 80 agresiones Más sanos ¿Qué es eso? No me acuerdo a mi casa No voy a tener una cocina No voy a tener una cosa Es que... No me acuerdo a mi casa No me acuerdo a mi casa No, no lo sé exactamente. Supongo que es en la zona de los mares gays. Seguro que se metieron con él y lo insultaron llamándolo el maricón. Y luego le pegaron la baliza. Mira, aquí pone que cuando hay ensañamiento suele conocerse a la víctima o ser un crimen de odio. Es que no se mata a nadie por un simple robo. ¿Sabes si va solo? ¿Conociste a sus amigos? No, no, no los conocía. Bueno, mi hermano ya solo se movía por esos sitios y desde que te fuiste tú ya no he tenido relación con él. Quizá no iba solo. Quizá alguien vio algo desde algún coche o algún bar cercano. ¡Fálmate, Pablo! No sabemos nada. La policía lo está investigando, ¿no? No le he vuelto a saltar, lo único que vas a conseguir es preocuparte mucho más tú y a tus abuelos al final. Pero es que no puedo quedarme sin hacer nada. He matado a mi hermano. Y los que lo han hecho siguen por ahí, tranquilos. Va, de casa. Deja las cosas como están. Tómate un tiempo para duelo. No. Voy a hacer algo mejor. Yo voy a averiguar qué pasó esa noche. ¿Alguien tuvo que hablar con él? ¿O puede que incluso vieran algo o alguien? Simplemente hay que preguntar a las personas adecuadas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a preguntar a los varicesos? ¿Tú? Si nunca quisiste acompañar a tu hermano a ninguno. Bueno, es que a mí todo ese postureo y la sobreexposición gratuita, no sé, me resulta artificial. Mejor que se va a la policía. ¿Y que vayan ellos allí? No, esto tengo que hacerlo yo. Sacaré más información si creen que soy un gay más que está preocupado por lo que está pasando. ¿Y tú? Haciéndote pasar por el gay. Imposible. ¿Por qué no? No puede ser tan difícil, ¿no? Además, soy apto.